Yeah, muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo y hoy vamos a ver mi mejor partida en Black Ops 4 Mi mejor partida, ¿por qué? Porque me hago 49 bajas, aunque al final salen 48 Pero veréis que son 49 bajas en una partida de duelo por equipos jugando only balístico, es una barbaridad Así que pegarle un like, suscribiros a este canal si queréis ver más Knifing Que es el único canal de habla hispana que hoy en día sigue subiendo Knifing Y deciros que ahora mismo estoy en directo en Twitch, así que pasaros por la descripción Y clicar en el link que hay ahí, que me veréis jugando y haciendo partiditas como la que vais a ver ahora También deciros que en la segunda línea de la descripción está mi Instagram, que acabo de subir una fotito muy fresca Y nada chicos, espero que os guste el vídeo, disfrutad de la partida y hasta la próxima, chao Eh, eh, vamos ahí, otra vez, no me botéis la mierda de esa oscura, tío Siempre la mierda oscura, tío Vale chicos, en esta partida me voy a hacer 36 bajas, voy a intentarlo, eh Por el momento llevo 3 Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Ah, la hostia! ¿Por qué no me vienen más, tío? Nunca, nunca quieren venirme más Mira, ahora sí aparece uno por ahí, ¿no? Y ahora no quiero que me aparezcas No quiero que me aparezcas antes, tío Alambre instalando Ni más, tío Tío, todo el rato se queda soso de gente Es como que... Pero ¿cómo es un helicóptero con tirador enemigo, na' no? Si no paro de matar No entiendo, ¿de dónde ha salido ese tirador? Me gustaría saberlo ¡Venga, hombre! No puede ser, tío ¿Cómo se han sacado todas esas rachas? El tío está campeadísimo, eh No era ese Me gustaría ver dónde está Quiero que está... 16-1 ¿Dónde está ese mono, tío? Yo es que no... Yo lo he visto aún Ahí estaba el cabrón Muerto Preciosa carnicería ¡No! ¡No! El UAV ha guardado instrucciones UAV enemigo encima ¡U! ¡Qué cago en la hostia! ¡Ojo, Martín! ¡Qué bien! ¡Eh, Martín! ¡Ya está bien! ¡Más mucho! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡34! A ver si tenemos suerte Y me puedo sacar algo ahora De momento me he hecho 37 bajas Que había dicho que me iba a hacer 36 O sea, ya lo he superado, eh No sé por qué Sabía que estaba aquí Iba a ser fuerte Pero por qué no le doy a ese Notas, tío No lo entiendo Podría haber hecho 50 bajas Y no voy a llegar, tío Que nunca ha llegado ¡Puto! ¡Me los comes! ¡Uh! ¡47 bajas, tío! ¡Qué lástima, eh! Tres bajas más y llegaba a 50 Creo que este es mi récord de bajas ¿48? ¿49? No, 48 ¿48 bajas, tío? ¡Qué barbaridad, mano! ¡La mitad de bajas más y llegaba a 50! ¡Ay, tengo mil ganas de mirar atrás! Pero tras esa puerta no hay nada, mamá Última me...